Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas, entregó constancias de especialización en educación ambiental para docentes, parte del proyecto Viveros Forestales y Huertos Escolares Reforestando con el Corazón. Es un programa para fomentar conocimientos, actitudes y valores que conduzcan al compromiso con la conservación y mejora del entorno rural y urbano, todo a fin de promover en la comunidad escolar conocimientos, actitudes y valores que conduzcan al compromiso con la conservación y mejora del entorno rural y urbano. La educación ambiental debe generar cambios en la calidad de vida y mayor conciencia y responsabilidad de la conducta personal. Toda esta capacitación en educación ambiental que está reforzando y dando más elementos a los maestros, la tenemos que ver reflejada en nuestros niños. Tenemos claro que la capacitación especializada realizan acciones importantes que ponen a nuestro querido Estado a la vanguardia en el tema de educación. Felicito a todas las maestras y maestros que han recibido esta capacitación. Si tenemos nosotros ya de manera natural toda esta riqueza, lo que tenemos que hacer ahora es protegerla, cuidarla y difundir en todos los espacios educativos. Luego de convocar a la población a visitar el cañón del sumidero, el gobernador dijo que hay que confirmar las acciones de limpieza que se realizan todos los días y disfrutar de un río Grijalva limpio y transparente. El mandatario apuntó que Chiapas es una entidad que tiene grandes generosidades, tierra fértil y aguas que transforman la belleza natural. Por eso reiteró el compromiso de su gobierno de preservar este gran territorio. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.